La nueva dinastía de la cumbia Caminando por la calle siempre voy Recordando tus caricias y tu falso amor Me mentiste, me engañaste sin razón Te marchaste mil excusas y no dijiste adiós Te alejaste, te largaste con un nuevo amor Entre copas y cigarros escribí esta canción Te alejaste, te largaste con un nuevo amor Te burraste traicionera y no dijiste adiós No dijiste adiós Estás escuchando un éxito de Revilla Records Y este éxito desde la ciudad de la cumbia Puebla, México Con el sonido Música Caminando por la calle siempre voy Recordando tus caricias y tu falso amor Me mentiste, me engañaste sin razón Te marchaste mil excusas y no dijiste adiós Te alejaste, te largaste con un nuevo amor Entre copas y cigarros escribí esta canción Te alejaste, te largaste con un nuevo amor Te burraste traicionera y no dijiste adiós 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 Estamos cumbiando el mundo ¡Gracias por ver el video!